Por eso Rodríguez Larreta plantea, claro. Chicos, si les parece, le damos la bienvenida a Tarta Glione para que nos cuente sobre el panorama de la fecha con el aumento de infectados día a día. Tarta, buen día. ¿Cómo estás, Verón? Un placer escucharte. Primero quiero dar varias opiniones, pero mi opinión, no lo que dicen, sino mi opinión. En primer lugar, quiero decir que yo no volvería a una fase 1 estricta. Yo creo que para mí es muy importante que tengamos, focalicemos y lo que estamos haciendo se haga correctamente. Y sí le prestaría mucha atención a lo que es transporte público, muy importante, ver aquellos exceptuados que no son exceptuados si toman el transporte público. Me parece muy importante esa acción. No iría a una fase 1, porque sí esto impactaría emocionalmente, fundamentalmente y psicológicamente en toda la Argentina y fundamentalmente lo que es el AMBA, sí haría mucho hincapié en lo que es transporte y exceptuados. Porque volver a una fase 1, con el impacto emocional que tiene todo esto y lo fuerte que está impactando en todos los argentinos, más allá de lo económico, porque lo económico es tan fuerte que degrada a cada una de las personas. Eso que te quería contarte un poco, Vero, porque los estuve escuchando atentamente, todo lo que ustedes comentaban, y me parece que volver a una fase sumamente estricta va a ser muy doloroso desde todo punto de vista para todos los que estamos, que somos muchísimos millones de argentinos, que estamos en el AMBA. Ayer fue un día muy complejo para todo lo que es. Un día récord, ¿no? Ahí te perdí el... ¿Cómo? ¿Perdón? Fue un día récord en cuanto a cifras. No te recibo bien, pero te voy a comentar un poco lo que es. Un día ayer... Récord de contagios. No sé si me estás escuchando. Ahora te escucho bien. Si querés te cuento un poco y te hago una pequeña introducción. Si me dejan compartir la pantalla sería un placer para mí. Pero sí, ayer fue, como vos decís, Vero, un récord de contagios. Y el parte matutino del día de hoy nos muestra que hemos tenido ocho fallecidos más. Y eso es de una cifra de 1.124 fallecidos. Y 2.635 positivos. Pero quiero comenzar con vos, Vero, Mauro, esto. Y quiero que veamos esto porque me quiero dirigir a la persona que está en la casa, que esto para mí es muy importante. Yo no puedo comunicar solo con números y gráficos. Y esto es muy importante porque las cifras cuentan, miden, valoran, computan, pero no narran el sufrimiento de miles de personas. Yo te pregunto a vos, Vero, a Mauro, vamos a empezar por lo más básico, a Costi, a Tamara, ¿qué sensación tuvieron cuando los hisoparon y tuvieron que esperar el resultado? El miedo que tenían por esperar el resultado. Horrible. Cuando les dio positivo, negativos, se quedaron tranquilos. Pero la fantasía, como la pregunta de esto de que te va a doler, la verdad que aclaro, no duele nada, es un poquito molesto. Yo sobre todo, como tengo rinitis, me dio como un picor. Te introducen un hisopo bien largo, uno en una narina, después en la otra. Ahí sentí como un malestar honda, como cuando te pican mucho los ojos o como cuando las chicas nos depilamos las cejas que nos entra a picar la nariz. Bueno, y después el hisopado en la garganta. El procedimiento dura menos de un minuto. Y respondiendo a lo que dice Tarte y fortaleciendo la idea, sí, es angustiante. Llegué a casa, Antonia me dijo, mirá, yo no quiero que duermas sola, no quiero que duermas conmigo, porque a veces se pasa de cama. Y yo, bueno, si bien soy de personalidad positiva, pero también dije, es un gran riesgo si yo estoy contagiada, ¿no? Y lo que eso implica. Así que es bastante angustiante. Hoy nos llamaron del canal, nos llamó Marta, la médica especialmente, Marta te mandó un beso y me dio la noticia y fue una alegría. Y compartir que todo el equipo está en excelentes condiciones, ¿no? De artística, porque faltan compañeros y compañeras y hisopar todavía.